Hola mis amigos como están? Bienvenidos a otro video y como lo ven en el título hoy le traemos un Cherokee ya que muchos de ustedes me han pedido muchísimos videos así que vamos a enseñárselo aquí los tengo como pueden ver al lado mío y es también un seguidor de nuestro canal así que tiene bastantes modificaciones déjenme enseñarles este Jeep pero como siempre amigos antes de empezar los invito a todos a que se suscriban a nuestro canal ya que esto me ayudaría mucho así que vamos a empezar y aquí lo tienen mis amigos este es un Cherokee XJ del 99 y como pueden ver él lo usa bastante tiene bastantes modificaciones el dueño se llama Eddie y me dijo que lo tenía 12 pulgadas subido pero cuando estaba manejando en el expressway en el highway se movía bastante así que decidió bajarlo un poco pero como pueden ver está completamente modificado las llantas las gomas se ve que la ha usado bastante off-road déjenme enseñarles un poco del setup que tiene aquí tienen brazos largos yo no sé mucho de piezas de Cherokee pero se ve que son de buena calidad aquí tiene para engrasarlo para darle mantenimiento los amortiguadores son Rubicon Express tiene cartán 1350 no sé de qué marca son pero los cartanes son bien buenos el de atrás parece que fuera el original pero miren como está inclinado ahí se ve que está bastante subido tiene cornetas de tren por lo que veo también amortiguadores Rubicon Express también atrás y bueno él decidió pintarlo de verde y una pintura bastante gorda ya que él siempre lo lleva a hacer modding es decir a fanguear el fango se pega bastante la pintura también lo puede rayar así que decidió pintarlo de este color que es bastante gordo si quieren seguirlo a él ese es su instagram tactical rayita abajo xj como pueden ver se ve que lo usa bastante aquí en la parte de atrás tiene unas luces porque va bastante a hacer a fanguear de noche en los pantanos y estas luces cuando va de retroceso que él también tiene un switch adentro que lo puede prender y apagar lo ayuda mucho parece que tenía antes amortiguador pero ahora lo que tiene son Rubicon Express y está bastante bastante bueno este xj como les dije él lo usa esto no es un cheroqui para bonito esto él lo usa bastante tiene un rack arriba para poner cosas también y tiene muchísimas luces que lo ayudan cuando él va por supuesto de noche a fanguear y eso aquí tiene un snorkel que el snorkel se usa para cuando se mete bastante hondo en el agua que no le entra agua al motor y bueno por acá adelante el parachoques no se que marca es a lo que ustedes saben un poco de partes de xj pero también tiene creo que tiene unas luces de led y se voy a dejar el link para estas luces en la descripción de abajo para que las puedan comprar en amazon si quieren tiene también por lo que veo aquí un radiador de aluminio un enfriador de aceite de me imagino que sea la transmisión y una de las cosas más caras que tienen este xj es el winch que es un one seon 10s estos winches cuesta me parece que 700 800 dólares no estoy seguro y bueno mis amigos esto es todo como les dije siganlo en instagram ahí les dejé tactical rayita abajo xj él hace bastante contenido road así que ya saben si no están suscritos suscríbanse a este canal porque vamos a estar siguiéndole trayéndole muchísimos videos como este así que ya saben y bueno mis amigos espero que este video les haya gustado como les dije en el video les voy a dejar algunas de las partes que reconozco como las luces y eso en la descripción de abajo para que las puedan comprar o para que las puedan ver en amazon si quieren y bueno eso es todo lo que tengo por hoy no olviden suscribirse darle una manito arriba a este video y nos vemos en la próxima hasta luego